...mujer, aquí y ahora, que es para mí, y me contesto de muchas maneras y da lugar a distintos poemas. Os leo un par de ellos. Este está en el espejo. Hay una fila de mujeres detrás de mí, y miro la nuca de la mujer que me sucede. No estamos haciendo la cola del pan. No vamos a coger un tren hacia alguna parte. No estamos calladas, aunque no hablemos. No olvidamos, aunque miremos al frente. No somos un desfile, ni una procesión. No asentimos, no negamos, no lloramos. No ahora, cuando tenemos una edad para ser nuestras madres por fin. Ahora estamos celebrando que hay una mujer delante y otra mujer detrás.